Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kaner Y LDRM no se quedó callada y explicó el motivo de la tensión entre Handercel y Keren Bursin. El motivo de la tensión entre Keren Bursin y Handercel es un tema sobre el que últimamente todo el mundo se ha estado preguntando. Ambos actores son actores muy populares y amados en Turquía. Especialmente recientemente, ha habido muchos rumores sobre la tensión entre los dos actores. A pesar de todas estas especulaciones, hay una razón confirmada para la tensión entre las dos personas. Kaner Y LDRM, esposa de Handercel, la hermana mayor de Handercel, explicó el motivo de esta tensión. El motivo principal de la tensión entre los dos actores es que la familia de Keren Bursin exige un contrato de matrimonio con Handercel. La familia de Keren Bursin quería casarse con Handercel, a quien amaba mucho, y les pidió que firmaran un contrato de matrimonio. Sin embargo, Handercel lo negó. Keren Bursin optó por cumplir con los deseos de su familia y comenzó la tensión entre los dos actores. Luego comenzó la tensión entre Keren Bursin y Handercel cuando la familia de Keren Bursin exigió un contrato de matrimonio con Handercel. Sin embargo, la tensión entre los dos jugadores duró poco. Continúan su relación. Keren se dividió entre la familia de Bursin y la familia de Hand. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Caner Y LDRM no se quedó callada y explicó el motivo de la tensión entre Handercel y Keren Bursin. El motivo de la tensión entre Keren Bursin y Handercel es un tema sobre el que últimamente todo el mundo se ha estado preguntando. Ambos actores son actores muy populares y amados en Turquía. Especialmente recientemente, ha habido muchos rumores sobre la tensión entre los dos actores. A pesar de todas estas especulaciones, hay una razón confirmada para la tensión entre las dos personas. Caner Y LDRM, esposa de Handercel, la hermana mayor de Handercel, explicó el motivo de esta tensión. El motivo principal de la tensión entre los dos actores es que la familia de Keren Bursin exige un contrato de matrimonio con Handercel. La familia de Keren Bursin quería casarse con Handercel, a quien amaba mucho, y les pidió que firmaran un contrato de matrimonio. Sin embargo, Handercel lo negó. Keren Bursin optó por cumplir con los deseos de su familia y comenzó la tensión entre los dos actores. Luego comenzó la tensión entre Keren Bursin y Handercel cuando la familia de Keren Bursin exigió un contrato de matrimonio con Handercel. Sin embargo, la tensión entre los dos jugadores duró poco. Continúan su relación. Keren se dividió entre la familia de Bursin y la familia de Hand. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.